que tal nuevamente amigos de youtube soy tafe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar un pack triple de tres vehículos de emergencia que son a escala de la marca mayoría y bueno en esta ocasión son son tres máquinas de emergencia que son procedentes ni más ni menos de alemania así es precisamente son de alemania y bueno y en esta ocasión vamos a revisar a los el la ambulancia volkswagen crafter la patrulla de policía porch panamera y el camión de bomberos mante gs los tres versión mayoret y bueno estos los vamos a hacer a un lado y vamos a partir por la ambulancia volkswagen crafter bueno como todos sabemos el volkswagen crafter fue introducido en el año 2006 y un año más tarde empezó su la producción de su primera generación precisamente su su fábrica se encuentra en dussel dusseldorf alemania como yo ya dije se produce a partir del año 2007 es precisamente como todos sabemos es un vehículo comercial ligero y puede ser y tiene configuraciones de tipo furgón de carga o furgón de pasajeros bueno en este caso le dice puede ser un minibus y bueno y bueno y bueno y también es tipo chasis cabina bueno la configuración que tiene es motor delantero tracción trasera o hacia las cuatro ruedas bueno su modelo hermano y bueno su modelo hermano en su primera generación era el mercedes-benz sprinter y bueno y hay que recordar que los sus sus mayores rivales rivales europeos son el reno master o en otras palabras el voxel u opel movano el nissan nv 400 el ford transit el fiat ducato o en otras palabras el citroen jumper o el peyot boxer o el ram pro master el iveco daily y el hyundai 350 bueno bueno yo ya les dije que bueno el motor que usa es un tdi r5 de 2,5 de 2,5 litros turbo diesel que tiene que tiene cinco cilindros en línea bueno y bueno además posee también posee 2459 centímetros cúbicos y también y también y también tiene inyectores inyectores accionados para el cilindro directo de inyección de combustible y bueno y además cumple con las normas de emisión la norma de emisión europea euro 4 y y bueno y bueno y además por otra parte también también sabemos que que desde 2007 bueno según lo que dice acá no desde 2000 a ver a ver a ver así y también sabemos que desde 2017 ya no comparte la plataforma de con el con el mercedes fence sprinter como todos sabemos y bueno bueno y además tiene un modelo hermano el cual es es producido por la marca man que es una marca fabricante de vehículos de transporte pesados que pertenece al grupo volkswagen llamada es un furgón llamado mantegé y es bueno como yo ya le dije vehículo hermano de el vehículo hermano de este del volkswagen crafter bueno y podemos ver en cuanto al aspecto de esta unidad bueno como yo ya le dije esta es una ambulancia bueno podemos ver que podemos ver que tiene podemos ver que tiene podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales son son transparentes podemos ver ahí que tiene unas pinturas una aquí unas unas figuras decorativas en color rojo y bueno y también tiene figuras decorativas en color rojo en los laterales bueno podemos ver que en el capó dice el nombre en alemán ambulans que quiere decir ambulancia en alemán ya que como yo ya le dije es un vehículo alemán podemos ver que está detallada la parrilla y en medio de ella está el logotipo de volkswagen podemos ver que también son transparentes las luces las luces delanteras los faros bueno podemos ver que tiene tiene grabado sus retrovisores también lo mismo que su limpia parabrisas bueno acá también dice el nombre la palabra ambulans que como yo ya le dije quiere decir ambulancia en alemán podemos ver que ahí dice el número 1112 y bueno ahí podemos ver un logotipo de ambulancia acá y bueno podemos ver que sus luces de sirenas están en color azul transparente podemos ver aquí bueno podemos ver que bueno también están simuladas las puertas traseras y bueno podemos ver que en medio de ellas se puede ver otro logotipo pequeño de volkswagen ahí podemos ver el nombre crafter situado en esta sección podemos ver que están pintadas las luces de freno en color rojo y bueno podemos ver además que tiene como ver que como algunos autitos a escala de mayores podemos ver que tiene suspensión suspensión funcional con como si se tratara de un auto real bueno podemos ver que las llantas son en cromado plateado como ustedes pueden ver y bueno y el color principal de este vehículo es el color blanco como ustedes pueden apreciar aquí bueno hay otra cosa podemos ver que ahí tiene tiene también simulado un gancho para 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 conectarlo con un remolque y bueno ahora este lo vamos a dejar a un lado y vamos con el porche panamera de la policía alemana vamos a esperen un momento ya que me estoy guiando por wikipedia con respecto para la información bueno bueno ustedes se pueden dar cuenta que esta es la 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 segunda la segunda generación del porche panamera según este modelo recordemos que es la segunda generación se fabrica desde el año 2000 2016 y recordemos que la primera generación surgió en el 2010 y bueno como todos sabemos las versiones las versiones del panamera son 4s y turbo y turbo y recordemos que el panamera es el primer es el primer sedán es el primer sedán deportivo de porche y bueno podemos ver que bueno como todos sabemos los las versiones 4s están equipadas con un motor tipo v6 biturbo que posee 2,9 litros y tiene como potencia y como potencia tiene 440 cv y tiene un torque de 550 nm las versiones turbo están equipadas con un motor tipo v8 biturbo de 4 litros y tiene una potencia de 550 cv y además tiene un torque de 770 nm bueno en las en las variantes híbridas tiene un motor de 2,9 litros y está conectado con uno eléctrico que llega una que tiene una potencia de 462 cv y tiene un torque de 700 nm eso es precisamente en la versión 4s híbridas y en la versión turbo híbridas y en la versión turbo híbridas posee un motor de 4 litros también conectado a uno eléctrico y tiene una potencia de 680 cv y posee un torque de 850 nm bueno eso es lo que yo sé con respecto a este automóvil y bueno podemos ver que podemos ver que esta unidad de color plateado podemos ver que tiene unas luces podemos ver que sus luces de sirena son en color transparente azul podemos ver que los cristales son transparentes podemos ver que lo que no tiene cristales en las ventanas no tiene cristales en las ventanas laterales delanteras podemos ver además que se pueden abrir sus puertas bueno algo que algo que solamente algunos modelos de mayores pueden hacer bueno podemos ver que también tiene también tiene detalles en color amarillo y azul bueno podemos ver ahí que bueno el capó es precisamente de color amarillo y azul podemos ver que tiene la palabra polisei polisei que significa en alemán policía ya que este es un vehículo de la policía alemana bueno acá podemos ver otro patrón decorativo en amarillo y azul y también posee la palabra polisei en las puertas bueno tiene simulada también las chapas bueno podemos ver que las llantas son en cromado plateado podemos ver que tiene sus luces sus faros en transparente podemos ver que la punta del capó en la punta del capó está el famoso logotipo de Porsche bueno, podemos ver ahí que está detallada la parrilla podemos ver que también tiene tiene grabados sus limpios parabrisas y bueno bueno, podemos ver que tiene que también tiene simulado su gancho de remolque podemos ver que tiene bueno, podemos ver que tiene las bueno, las ventanas los cristales de las ventanas tanto del parabrisas como de la ventana trasera y las ventanas laterales traseras también son transparentes y bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que tiene simuladas las luces en color rojo la luz de freno podemos ver el nombre Porsche entre las entre las luces posteriores podemos ver ahí el espacio para la matrícula o patente como quieran decirle así como también están grabadas y pintadas así como también están grabados y pintados los escapes los tubos de escapes en color plateado muy, muy bonito además, bueno podemos ver que también tiene suspensión funcional y también podemos darnos cuenta de que también puede rodar que las ruedas también giran libremente como ustedes pueden ver algo que no comprobé con el Volkswagen Crafter Ambulancia pero no importa bueno y el último va a ser este el camión de bomberos MAN TGS bueno en realidad no encontré ninguna información sobre el modelo TGS de MAN y bueno bueno como todos sabemos pero si le voy a hablar de la marca MAN bueno como todos sabemos MAN es una marca automotriz es una marca automotriz también alemana y también perteneciente al grupo Volkswagen y es y es especializada en vehículos en vehículos de transporte pesados como camiones y autobuses bueno además de también de producir cajas de transmisiones motores diésel y turbomaquinaria se fundó en el año 1758 es decir hace 262 años su cuartel central está en Múnich en Alemania podemos también y como todos y como todos ya saben pertenece al grupo Volkswagen y además también tiene una división llamada MAN TRACK & BUS y otra llamada MAN DIZEL & TURBO bueno bueno tiene tiene una tiene tiene la filial al 100% de Volkswagen TRACK & BUS y de RANK AG con un 76% y bueno también recordemos bueno recordemos que los recordemos que los y estas son las divisiones que tiene la que tiene el grupo MAN que son las siguientes bueno posee motores diésel de 2 o 4 tiempos y bueno y también de gasolina para motores para motores también diésel terrestres y acuáticos también motores para vehículos también posee aplicaciones industriales centrales eléctricas así como también motores para yates buques de pasajeros barcos de buques y también barcos de carga como por ejemplo los cisternas buques remolcadores buques rompehielos y también para y también motores para trenes o quiero decir ferrocarriles también hay una división llamada turbo turbo man AG que produce que son turbo maquinarias para compresores de gases y turbinas para procesos industriales y también generación de energía a nivel mundial para el uso por ejemplo de refinamiento de de crudo además de además de estar en las industrias química y petroquímica produce también esta división también produce gases industriales procesado y fabricación de acero y hierro también actúa en el en el sector de la minería y en el procesamiento de generación de energía bueno y hay una llamada RENC AG que esta produce transmisiones mecánicas equipos marítimos industriales rodamiento mecánica industrial y acoplamientos y también posee un 25% de 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 las acciones que adquirió en 2009 de la compañía china Sino Track que también es una marca fabricante de vehículos de transporte pesados bueno bueno podemos ver bueno aquí podemos ver que bueno precisamente este es un camión de bomberos y es y es un camión de bomberos escalera bueno podemos ver que el color que está presente en este vehículo es el color rojo color muy frecuente de los camiones de bomberos muy frecuente en los carros de bomberos bueno podemos ver podemos ver que los cristales tanto de las ventanas laterales como el parabrisas son transparentes podemos ver que también están simulados y pintados su limpia parabrisas podemos ver que en la parrilla está el nombre man y encima de y encima de la nomenclatura está tiene una tiene un tiene una parte decorativa en el cual tiene en el centro el famoso el famoso logotipo del león que siempre ha sido de los vehículos industriales man bueno podemos ver que bueno podemos ver que la podemos ver que tiene sus faros sus luces pintadas en plateado bueno podemos ver bueno tiene también tiene simulada las puertas así como también tiene simulada y pintada las la cerradura la chapa de la de las puertas del del camión bueno podemos ver que bueno ahí podemos ver que tiene un logotipo de Rosenbauer que es una compañía austriaca que aparte de producir máquinas de emergencia como por ejemplo carros de bomberos también produce equipo de bomberos y otros equipos de emergencia bueno podemos ver que en la escalera se lee Feuerwehr o no sé cómo se pronunciará pero es una palabra en alemán y yo no sé pronunciar yo no sé pronunciar el lenguaje alemán porque es un lenguaje que no es fácil pronunciar bueno podemos ver que ahí tiene otro logo de Rosenbauer acá en esta en la en la sección de la torreta y bueno podemos ver que las llantas son en son en un gris gris mate por si decirlo bueno no en un gris oscuro quiero decir también tiene gris oscuro también aquí y mezclado con amarillo bueno bueno podemos ver que acá tiene detallados también tiene simulada las las luces de freno ahí tienes también tiene otro también tiene un gancho para remolque para trailers y bueno y por supuesto acá los mismos detalles los mismos detalles de este otro lado solamente que ahí dice el nombre mex que es el modelo de esta de la torreta y bueno podemos ver que bueno bueno por supuesto las ruedas las ruedas pueden girar libremente al igual que al igual que podemos ver que la torreta también la torreta también es funcional y bueno la la escalera lo mismo también es funcional y bueno ahí podemos ver que bueno podemos ver que la escalera puede como es funcional puede extenderse y podemos ver que podemos ver que aquí está el podemos ver que también tiene la parte del podemos ver que tiene la parte de la de la cabina en donde operan operan en emergencia los 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 oficiales de bomberos los funcionarios de bomberos y bueno ahora esto se ahora reducimos la escalera guardamos la cabina y bueno y por supuesto podemos ver que bueno como todos los vehículos de emergencia también tiene como todas las máquinas de emergencia también tiene dos sirenas acá si no me equivoco no sé de qué color será me imagino que un azul un azul oscuro o negro no estoy seguro bueno muy muy bonitos todos estos estos tres vehículos de emergencia que como yo ya le dije son son todos máquinas de emergencia alemanas y bueno bueno para recomendarlo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos coleccionistas de vehículos de emergencia y también a los fanáticos de la marca mayores también se lo recomiendo 100% y bueno y también recomendable para todo y para todo tipo de vehículos y para todo y para todos los fanáticos coleccionistas de todo tipo de máquinas en miniatura también se lo recomiendo 100% bueno yo estos tres esto como yo ya le dije son de un pack llamado SOS Cars y esta es una y esta es una edición alemana como yo ya le dije como yo ya le dije al principio y bueno bueno yo los compré en un supermercado acá en Santiago junto con la camioneta con la camioneta de Monster Jam que ya también revisé y bueno y junto con otro y junto con otro pack de vehículos de emergencia que ya próximamente voy a revisar y bueno no sé cuánto me costaron eso sí algo así valían como 5000 4000 algo por ahí me acuerdo que costaban pero bueno no sé y bueno con esto cierro este video review espero que les haya gustado cuando vean esto recuerden aportar comentarios dar su me gusta suscribirse y con esto último activar la alarma de notificaciones y por supuesto compartir cada video review hecho por mí y ahora sí con esto cierro con todo esto con todo esto dicho cierro definitivamente este video nos vemos próximamente adiós camifuera chao chau chau